¿Estás listo para descubrir los secretos culinarios mejor guardados de Bolivia? ¿Quieres aprender a cocinar como los mejores chefs del país desde la comodidad de tu hogar? Entonces, no busques más allá del programa de educación continua de EGB UEDC Armenian Virtual College. Este programa es la clave para desbloquear el conocimiento de las técnicas culinarias bolivianas y te llevará en un viaje gastronómico que cambiará tu vida. En este artículo, te presentamos las cinco principales razones por las que el programa de educación continua de EGB UEDC Armenian Virtual College es la mejor manera de aprender a cocinar como los chefs de Bolivia. Prepárate para descubrir lo que hace que este programa sea tan especial. ¿Por qué elegir el programa de educación continua de EGB UEDC Armenian Virtual College? ¿Quieres convertirte en un chef de renombre y aprender las técnicas culinarias más exquisitas del mundo? Entonces, el programa de educación continua de EGB UEDC Armenian Virtual College es la opción perfecta para ti. Este programa te ofrece una oportunidad única de aprender las técnicas culinarias bolivianas desde cualquier lugar del mundo. Sí, has leído bien. Puedes aprender a cocinar los platos más emblemáticos de Bolivia sin salir de tu hogar. Además, este programa tiene una gran ventaja. Puedes aprender a tu propio ritmo. No hay límite de tiempo para completar el curso, por lo que puedes tomarte todo el tiempo que necesites para comprender completamente las técnicas culinarias bolivianas. ¿Qué estás esperando? Únete al programa de educación continua de EGB UEDC Armenian Virtual College y conviértete en un chef excepcional. Los mejores chefs de Bolivia y sus secretos culinarios. Si alguna vez has probado la comida boliviana, sabes que es única en sabor y aroma. Los chefs de Bolivia son expertos en combinar ingredientes frescos y locales para crear platos exquisitos. Su cocina se basa en la tradición y la cultura, transmitida de generación en generación. ¿Pero cuáles son sus secretos culinarios? Algunos chefs dicen que es la pasión por la cocina lo que los lleva a crear platos extraordinarios. Otros aseguran que el uso de especias y hierbas locales es clave para lograr el sabor perfecto. Y otros más hablan de la importancia de la técnica y la presentación del plato. Lo cierto es que cada chef tiene su propio secreto, pero todos comparten una cosa, el amor por la cocina boliviana. Si quieres aprender sus secretos y cocinar como un verdadero chef boliviano, EGB UEDC Armenian Virtual College Continuing Education Program es tu mejor opción. Cómo aprender las técnicas culinarias bolivianas desde cualquier lugar del mundo. ¿Alguna vez has soñado con aprender las técnicas culinarias bolivianas pero no tienes la posibilidad de viajar a Bolivia? No te preocupes más. EGB UEDC Armenian Virtual College Continuing Education Program es la respuesta a tus problemas. Con este programa, puedes aprender desde cualquier lugar del mundo y convertirte en un chef experto en la cocina boliviana. Este programa ofrece una amplia variedad de cursos, desde los básicos hasta los avanzados, que cubren todos los aspectos de la cocina boliviana. Desde las técnicas de cocción hasta la selección de ingredientes, el programa te enseña todo lo que necesitas saber para preparar platos auténticos y deliciosos. Además, el programa está diseñado para adaptarse a tu horario y ritmo de vida. Puedes aprender a tu propio ritmo y desde la comodidad de tu hogar. No pierdas esta oportunidad única de aprender las técnicas culinarias bolivianas. El valor de la educación continua en la industria culinaria. En la industria culinaria, el valor de la educación continua no puede ser subestimado. En un campo donde los gustos y tendencias cambian constantemente, es crucial mantenerse actualizado y mejorar tus habilidades culinarias. La educación continua te permite estar al tanto de las últimas técnicas culinarias y tendencias gastronómicas, lo que te ayuda a mantenerte competitivo en un mercado cada vez más exigente. Además, la educación continua te permite aprender sobre ingredientes y técnicas culinarias de diferentes culturas y regiones del mundo, lo que amplía tu conocimiento y experiencia. Si deseas ser uno de los mejores chefs de Bolivia o de cualquier parte del mundo, es importante reconocer el valor de la educación continua en la industria culinaria. AGBU-EDICI Armenian Virtual College ofrece una oportunidad única para aprender las técnicas culinarias bolivianas desde cualquier lugar del mundo y mejorar tus habilidades culinarias continuamente. Descubre cómo cocinar los platos más emblemáticos de Bolivia con AGBU-EDICI Armenian Virtual College. Si alguna vez has probado la comida boliviana, sabes que es una experiencia única. Sus sabores exóticos y mezcla de culturas lo hacen inigualable. ¿Quieres saber cómo cocinar los platos más emblemáticos de Bolivia desde la comodidad de tu hogar? AGBU-EDICI Armenian Virtual College es la respuesta. Este programa de educación continua te ofrece la oportunidad de aprender las técnicas culinarias bolivianas desde cualquier lugar del mundo. No importa si estás en América del Norte, Europa o Asia, puedes descubrir los secretos detrás de los platos más famosos de Bolivia y sorprender a tus amigos y familiares con tus habilidades culinarias. Con AGBU-EDICI Armenian Virtual College tendrás acceso a los mejores chefs de Bolivia y sus secretos culinarios. No pierdas la oportunidad de descubrir cómo cocinar los platos más emblemáticos de Bolivia. Después de conocer los motivos por los que el programa de educación continua de AGBU-EDICI Armenian Virtual College es la mejor manera de aprender a cocinar como los mejores chefs de Bolivia, queda claro que no hay excusas para no adentrarse en la cultura culinaria boliviana. Las técnicas, secretos y platillos emblemáticos que se pueden aprender con este programa son un tesoro invaluable para aquellos amantes de la gastronomía. Además, el valor de la educación continua en la industria culinaria es imprescindible para mantenerse actualizado y competitivo en un mundo en constante evolución. La posibilidad de aprender desde cualquier lugar del mundo hace que este programa sea una oportunidad única e imperdible para todos aquellos interesados en explorar nuevas culturas culinarias. ¿Qué esperas para inscribirte y descubrir los secretos mejor guardados de la cocina boliviana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!